Muy buenas noches, son las 9 y 21 minutos de la noche. Es imagen en directo de los trabajos que, sin descanso, siguen haciéndose en Totalán para rescatar al pequeño Yulen. Se trabaja a contrarreloj después de 7 días desde que el pequeño se precipitara en un pozo. La perforadora ya ha empezado el túnel vertical que se espera lleve hasta el pequeño, situado en una cota de menos 72 metros. Nos vamos hasta Totalán en directo. Frank López Galán, muy buenas noches. ¿Hay alguna previsión de cuándo los trabajadores podrían llegar hasta el lugar donde se encuentra el niño, a esa cota de menos 72 metros? ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches. Pues según lo previsto y si todo va bien y no hay ninguna complicación, en principio se necesitarían unas 15 horas para construir ese túnel vertical y paralelo al pozo en el que se precipitó Yulen el pasado domingo. Se necesitarían, como decimos, 15 horas para alcanzar una profundidad total de 72 metros de profundidad, es decir, un metro más por debajo de donde se localiza ese tapón de tierra que localizarán en los primeros días de rescate. A partir de ese momento se necesitarán otras 20 horas de trabajo manuales. Conectaría directamente con el pozo en el que se encuentra Yulen. Es decir, que estamos hablando de un total de 35 horas, por lo que si todo va bien y no hay ningún inconveniente, podría andar con la localización del pequeño Yulen ya en la madrugada del próximo lunes.